¡Vamos Samu! ¡Esa! ¡Ay ay ay! ¡Llegamos vivos! Bueno Samu, bienvenidos a este nuevo video Empezamos con una escena bastante gay ¿Por qué está sin camisa? Porque aquí Samu me va a dar su jersey Entonces me lo voy a poner para el video Bueno parcio, le vamos a regalar este jersey a Loki Es el único que me queda Este me va a dar el poder para manejarla a dos tiempos Y la 0.9 Vamos a manejarla, estamos aquí en Motorlad Es en Cali Un taller como sabroso, o sea es muy bueno Entonces vamos por todo Cali La GT, una GT poderosísima Una MT-09 la versión 2 Y una MT-09 la versión nueva Que me gustaría ver las diferencias que tiene cada una Un espectáculo La manejé a Jerry, uff Me encantó Cara gatico hermosa Por aquí el viejo Ryan, ¿cómo vamos pues? Y vean pues ¿Cuál les gusta más? Comenten ahí ¿Esta carita o esta carita? Yo salgo con gente que sale en la televisión, vean Aquí está Allá está ¡Samu! ¡Salude! Estamos activos Vamos a darle como a rata esta moto, ¿cierto? Como a rata, acá en la ciudad de Cali Un viejo bien melo Están pues Ya van a prender la 0.9 Y la otra 0.9 Tres Yamaha, tres iconos Pero nada como esta ¡Gracera! 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 ¿Cuál prefieren ustedes? ¿Dos tiempos o cuatro tiempos? ¡Vum! 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 Hágale pues para que salgan el... Por ahí están los cuartos ¡Sí, sí! ¡Woohoo! ¡Vum! Tres Tan ¡Vum! ¡No! Tres Tan Tres Tan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Gonarré! ¡Vamos, Samu! ¡Eso! ¡Marica! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Llegamos vivos! ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos vivos y salvos y eso es lo más importante! ¡Qué chimba! ¡Para se subía tan rápido de revoluciones! ¡Que me cogía con los cucos! ¡Ping! ¡Ping! ¡Sí! ¡La chimba! ¡Pero vea! ¡Esta no hay que ir atrás! ¡Que hijo de perra! ¡Gracias!